T-Pain Los líderes Solo tú y yo Todos los White Records Imagínate Dos cuerpos en la cama cayendo Sudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo realidad Dos cuerpos en la cama cayendo Sudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo realidad Dos cuerpos en la cama cayendo Esa sensualidad que me lleva Todo me explota en mi mente la imaginación Y como va a deslizar cada parte de tu cuerpo Y quedarme plasmado en tu mente No sé cuánto tiempo tengo Que...